Compañeros, compañeras, es un enorme gusto poder encontrarnos en esta primera reunión entre los compañeros y compañeras del sindicato Willis Cuola de Italia y Cetera de Argentina, que tenemos una relación de muchos años, nos encontramos en infinidad de eventos de la Internacional de la Educación, pero hoy comenzamos una nueva etapa de cooperación relacionada a la educación, a la democracia y a los derechos humanos. Quiero saludar a todos y a todas que están aquí en este Zoom. Nos hubiese encantado a unos y a otros poder encontrarnos en forma presencial y darnos un abrazo, poder charlar cara a cara, pero bueno, hoy lamentablemente tenemos esta pandemia que nos obliga a estar cada uno en nuestros países, pero la tecnología nos permite generar estas reuniones al menos por este medio. Tenemos un objetivo claro en este encuentro, que es hoy el comienzo de una serie de eventos que vamos a realizar, con la idea, si todo va bien, de concluir con un evento más grande en el propio Congreso Mundial de la IE, que se va a realizar aquí en Buenos Aires, y ahí sí, si todo va bien en el mundo con respecto a esta pandemia, ahí sí nos vamos a poder encontrar unos y otros en forma presencial y realizar ese evento como queremos. El objetivo claramente es iniciar y consolidar una relación de intercambio entre SEDERA y URI Escuela, para el conocimiento recíproco de experiencias y acontecimientos relacionados con los derechos humanos en ambos países. Contribuir a la formación docente, al intercambio de prácticas y materiales pedagógicos relacionados con los derechos humanos, y poner en relieve el papel que pueden jugar los sindicatos de la educación en el fortalecimiento de la democracia, la construcción de ciudadanía con espíritu crítico y la preservación de la memoria y exigencia de verdad y justicia en todos nuestros países. Con estos objetivos es que comenzamos este primer evento con mucha emoción de poder encontrarnos compañeras y compañeros que, aunque no nos conozcamos, tenemos muchos de nosotros herencia común, como decía recién un compañero, por las migraciones tan grandes de compañeros y compañeras italianos aquí en Argentina, y también de compañeros argentinos que, por las dictaduras que tuvimos aquí en Argentina, tuvieron que exiliar y que fueron recibidos en Italia también, y en muchos países de Europa, con los brazos abiertos. Así que, para comenzar entonces este evento, le voy a dar la palabra a nuestra compañera secretaria general de CETERA, la compañera Sonia Leso. Bueno, buenos días compañeras, compañeros, un saludo muy grande, y por el otro lado, un agradecimiento a los compañeros y compañeras de Winescola, la verdad que para nosotros es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes lo que ha sido la lucha del pueblo argentino por las políticas de memoria, y también en particular las luchas de nuestro sindicato, de nuestra central CETERA, de nuestra confederación de docentes, por las políticas de memoria, verdad y justicia. Argentina tiene una larga tradición de lucha por los derechos humanos, porque ha sido, o ha enfrentado a lo largo de toda su historia, golpes militares, o golpes cívico-militares, donde ha sido asesinada una parte de la población, no puedo dejar de mencionar el golpe del año 1955, donde se bombardeó la Plaza de Mayo, por las fuerzas militares, y luego, sin ninguna duda, el golpe más violento, y la masacre más cruda que vivió Argentina, que es el golpe cívico-militar y religioso de 1976, donde desaparecieron más de 30.000 compañeras y compañeros, una parte muy importante de ellos, eran obreros, eran trabajadores y trabajadoras, eran estudiantes, eran activistas sindicales, eran delegados de fábrica, eran luchadores sociales, y en el caso particular de CETERA de nuestra organización, una parte muy importante de la conducción de CETERA a nivel nacional, y más de 700 maestros y maestras, profesores y profesoras, asesinados en esa dictadura, cientos de miles de exiliados, y miles de presos políticos. Esa situación, ese golpe militar, marcó a fuego la historia argentina, sin ninguna duda, y la historia también de sus organizaciones sindicales o derechos humanos. No puedo dejar de mencionar la histórica pelea que dieron las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, los hijos, por la verdad, por la memoria y por la justicia, una organización que surgió, que es quizás una de las más recientes, pero que tuvo un gran empuje de sumar a una parte muy importante de la juventud, a la lucha por los derechos humanos. Y en nuestro sindicato, en CETERA, en todos los afiliados de CETERA, en todo el país, compartimos una visión, una mirada, acerca de lo primero, lo que fue la lucha contra las leyes de impunidad, porque en Argentina se intentó cerrar la investigación judicial a los culpables, se intentó leyes de amnistía o de punto final, que de alguna manera dejaban en libertad los genocidas. Nosotros lo calificamos como genocidio, porque no solo hubo cárcel, tortura, desaparición, muerte, asesinato, sino además robo de bebés, y en Argentina esas leyes de impunidad trataron de cerrar un capítulo de la lucha por los derechos humanos. Hay que decir que la lucha por derechos humanos en Argentina es una lucha que fue creciendo mucho, que por supuesto tuvo momentos históricos y tiene momentos históricos. Nosotros seguimos conmemorando cada 24 de marzo en todo el país la pelea y la defensa de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia. Y nuestro sindicato, el sindicato docente, lleva adelante políticas de memoria, que después vamos a profundizar y detallar, pero que ha planteado a lo largo de toda su historia no olvidar. Nosotros sostenemos que no va a haber olvido, que no va a haber perdón, que lo que queremos es memoria, verdad y justicia. Todavía hay cientos de genocidas que no están presos esperando juicio o cárcel. Hay que decir que las políticas de memoria realmente tuvieron dos hitos en la Argentina. El primero con la vuelta de la democracia durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1984, que fue el juicio a las juntas militares, donde se enjuició a los máximos responsables de la represión ilegal en la Argentina. Luego, a medida que los juicios fueron avanzando, ahí se consagraron leyes de impunidad. Y a partir del 2003 y con la lucha sostenida del pueblo argentino, con el gobierno de Néstor Kirchner y luego con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, las políticas de memoria, verdad y justicia fueron parte de la legislación argentina, con marchas y verdaderamente hitos notables, donde se juzgó y se avanzó mucho en los procesos de juzgamiento a los responsables de la represión en la Argentina. Y particularmente con la lucha de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo a la búsqueda de los más de 650 nietos apropiados o desaparecidos por la dictadura argentina, que se van encontrando año a año, pero donde todavía nos falta encontrar a más de 400 nietos y nietas de compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. En ese sentido, para terminar y dar lugar a la palabra a los otros compañeros, decir que para nosotros el lema que CETERA lleva adelante tiene que ver con memoria, verdad y justicia, y cada una de las actividades de nuestro sindicato que hacemos en cada lugar del país, y agradecer también a los compañeros de CETERA que están presentes, que nos saludé de todas las provincias, llevamos adelante es recuperar la memoria, desde recuperar la memoria de las historias de vida de nuestros compañeros y compañeras docentes detenidos desaparecidos o asesinados por la dictadura, hasta plantear cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, la ciudadanía y su vínculo con la escuela. Nosotros siempre pensamos que el vínculo con la escuela es fundamental para crear una ciudadanía consciente, una ciudadanía que defienda los derechos humanos y en ese sentido hemos tenido en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri un intento de poner un nuevo punto final a esa lucha y el pueblo en la calle en una marcha muy pero muy grande que fue la marcha del 2x1 donde se pretendía dar libertad a muchos genocidas, logró que esas leyes se volvieran atrás. Así que seguimos construyendo memoria, este último 24 de marzo fue verdaderamente muy emocionante porque el lema fue, como estábamos en el medio de la pandemia, fue plantamos memoria y eso se vivió con muchísima emoción porque desde todas las escuelas de la Argentina, de todo el país, de los barrios, de las fábricas, cada uno en el barrio, en los lugares verdaderamente más increíbles que uno pudiera ver, plantamos árboles, plantamos memoria y trabajamos en ese sentido la vigencia y la lucha permanente por los derechos humanos. Yo quiero agradecer este convenio, creo que este convenio nos va a ayudar a profundizar la pelea por los derechos humanos, no solo en Argentina sino en el mundo, tenemos situaciones gravísimas de violaciones a los derechos humanos, tenemos el tema de los migrantes que nos preocupan seriamente, 7 millones y medio de migrantes en el mundo, están haciendo un mundo profundamente desigual, profundamente injusto, el racismo, la xenofobia, los partidos nazis o de derecha que están verdaderamente violando los derechos humanos en el mundo. Así que para nosotros es muy importante este conversatorio y las próximas charlas que tendremos, agradecerles a los organizadores, agradecerles a los compañeros que han posibilitado este convenio y bueno, desde Argentina donde muchos de nosotros tenemos sangre italiana, en mi caso de Piemonte, pero hay acá compañeros que veo de distintas regiones, nos sentimos parte también de ese país tan hermoso. Así que muchísimas gracias. Gracias. Ahora, Rosela, ¿parlo yo? ¿Vado? Ok. Ahora, agradecemos a Sonia por su intervención. Estoy realmente emocionada, encantada porque mi corazón en su mitad es argentino. Nací en Buenos Aires y hice mis primeros días de primaria y me hizo una emoción ver a mis hermanos y hermanas de Buenos Aires hoy aquí delante de mí en esta pantalla. Estuve en el 2010 por última vez en Buenos Aires y les tengo que decir que realmente cada vez que vuelvo la emoción es enorme y volver a partir fue aún más emocionante. Paseando por las calles que pisaba de pequeña, me acordaba de todo. Llevé a mi marido por todo Buenos Aires y me acordaba de los lugares que había frecuentado con mis padres y cuando llegué a Plaza de Mayo, para mí fue una emoción enorme ver los pañuelos blancos en el piso, las madres y abuelas con su banco que estaba ahí y yo iba a hablar con ellas. Entonces compartí esta cosa terrible en mi corazón y lo llevé también a Italia cuando fui. Tanto es así que había visto, había encontrado una película muy linda filmada en Buenos Aires con actores italianos y argentinos que se llama Cómplices del silencio, que contaba la historia trágica de los desaparecidos y la proyecté muchas veces a mis alumnos porque yo soy consciente y la escuela es fundamental. La escuela es fundamental para no olvidar y sobre todo para educar, educar a la libertad y sensibilizar a nuestros niños ya desde pequeños, desde el jardín de infantes, que debe ser palestra de democracia. Tengo que decir que nosotros tenemos programas sobre educación cívica, sobre derechos, desde el 45. Desde el 1945 fue prevista esta enseñanza y era una enseñanza un poco transversal y dedicada a pocas disciplinas, pero ya desde el año pasado todas las disciplinas deben ocuparse de educación cívica, de derechos, deberes, y es algo muy importante aquí. La escuela es palestra de derechos y de democracia, por lo tanto tiene que hacerlo. Agradezco muchísimo a Pino y no le quito más tiempo, cedo la palabra a Pino porque las intervenciones son muchas. Gracias, los abrazo a todos ustedes de manera muy fuerte. Gracias, Patricia, a la cual le hemos confiado esta tarea porque sabemos que nació en Buenos Aires y siempre nos habla de su infancia. Estoy contento de esta iniciativa porque el mundo tiene que estar más cohesionado en la parte de los derechos y por lo tanto pensar que estará el Congreso Mundial en Buenos Aires, esto nos permite ante todo tener lazos más fuertes con Cetera y nos gusta mucho, nos agrada conocerlos y comenzar a volver a nuestros orígenes porque también yo visité Buenos Aires y vi las huellas italianas. Hay una parte de Italia que llegó a la Argentina y ayudó a hacer crecer a ese país. Este país, Argentina, lejano del nuestro, pero seguramente la cultura sirve para acercar a los países y probablemente ese pedazo de Italia que llegó a la Argentina también trajo sus raíces y lamentablemente raíces de las cuales avergonzarse. Entonces nosotros también nos tuvimos que avergonzar, conocimos las leyes raciales, esas leyes que son todavía una mancha indeleble en el pueblo italiano y yo todavía las arrastro como italiano, pero para que no vuelvan a suceder y por lo tanto haber estado en Buenos Aires y haber visto que lamentablemente esas cosas se repiten y que la historia se repite, es necesario encontrar un antídoto. El antídoto se llama escuela, se llama cultura, se llama educación, se llama instrucción, se llama libertad. Solo la escuela puede dar esta libertad porque fíjense, esas cuestiones históricas de las cuales hoy estamos hablando suceden solamente cuando hay ignorancia y la gente más cercana a los animales que al ser humano. Estamos perdiendo la humanidad. Tenemos que volver a poner en el centro a las personas y no solamente el deseo de algunos de manejar el poder y manejar a otras personas. Esto se enseña en la escuela, como decía ya, desde la escuela primaria, porque el hecho mismo de que la humanidad, la persona necesite estar en grupo, no somos individualistas. Lamentablemente una cultura que identifico con el pensamiento único nos está empujando hacia el individualismo. El individualismo es una fea enfermedad de la cual tenemos que curarnos y tenemos que tratar de evitar que se introduzca este mecanismo de naturaleza neoliberal en los colegios de todo el mundo. Entonces, respecto a lo que nos concierne, nosotros ya hemos hecho experiencias con otros países, con los países del holocausto, mucho más dramáticos por el número. Pero fíjense que también una sola persona que se pierde, y es asesinada por sus ideas, es algo que el mundo paga en su interior. Y nosotros, como sindicato, escuela, ya sea la uescuela, tienen que hacer una gran alianza para dar una gran batalla para que la escuela sea pública, financiada y no desfinanciada, y tenga un elemento importante, tener en su interior personas libres. Lo decía Sonia Alesso. Cuando se quiere golpear, pensar en un genocidio, se empieza a pensar, quemar a libros, a poner en la cárcel a docentes, porque son aquellos que abren la mente. Fíjense, uso siempre un término, la mente. Es como el paracaídas, es útil si se abre. ¿Y quién puede abrir las mentes? Si no es un profesor, un profesional, pero no solo, sino en comunidad. Lo que nosotros definimos en otro país como comunidad educadora, una comunidad educadora que educa iba a incidir en una educación también individualizada, porque nosotros todos sabemos que el individuo es único. Y cuando nosotros entramos en un aula y vemos niños y niñas, sabemos que cada uno de ellos es uno distinto del otro. Y como decía Patricia, se perdió el concepto de educación y se ha sustituido solamente con capacitación e instrucción, tal vez en el trabajo, para pensar solamente en el mundo del PBI, de la ganancia, del individualismo, de la competencia. También una competencia equivocada. Esta es una enfermedad infecciosa que lleva a una política enferma. Es por esto que tenemos que actuar lo antes posible. No puede ser solamente la escuela, evitando de llegar a manejar a los quenocidas del mundo, que son muchos. Ustedes los tienen en su piel, pero cada país ha sufrido esta brutalidad. Y nosotros venimos de un país en el cual, como decía, hemos sufrido las leyes raciales. Estas leyes raciales, el primer impacto que tuvieron fue en la escuela, cuando un docente que no era libre había sido puesto ahí por una ideología, la ideología del fascismo, era en la escuela. En la escuela se tenía que enseñar a los baroncitos, libro y el arma, y a las mujeres los trabajos domésticos detrás de la hornalla. Esa era la ideología de la época, con las leyes raciales. Se dividió directamente a los mismos niños que frecuentaban en esa aula. Nosotros vimos, porque cada 27 de enero lo dedicamos al Día de la Memoria, hemos visto escenas, testimonianzas, desgarradoras que arrancan del colegio, porque ahí hubo una brutalidad entre niñas y niños. Un niño que de un día para otro se encontró expulsado de la clase, y en la incredulidad de todos, y en la incapacidad de todos, del docente de explicarla. Nosotros no tenemos más que llegar a esa situación, tenemos que anticipar, educar a nuestros jóvenes, a las jóvenes en la memoria, y tenemos que hablar de todos los genocidas. Por ejemplo, nosotros, con las madres de Plaza de Buenos Aires, hablamos. Cuando yo visité Buenos Aires, no se puede no entrar en este mecanismo de hacer entender cómo se comporta el género humano si no es educado, si no respeta los derechos humanos. Y yo estoy convencido, como decía Sonia, al eso, que no es el perdón o la amnistía que puede resolver los problemas. Las amnistías se hacen en las guerras, cuando, entre los ejércitos, no cuando se utiliza el poder para eliminar al distinto, a quien lo piensa distinto de mí, y te da fastidio, sino que este elemento se adhiere si no hay una sociedad madura, o inmadura en la democracia, porque la democracia es el elemento que impide también al dictador de desarrollar y hacer acciones de las cuales, pues, avergonzarse, pero ese elemento hay que hacerlo preventivamente, y en las escuelas. Pero también se requieren determinados requisitos. La escuela tiene que ser preservada de la invasión de la política, de la invasión de la política, también como gestión. Yo me refiero a Turquía. Ahí sabemos que muchas personas que están en la cárcel, están allí porque han expresado libres opiniones políticas en disenso respecto a la línea del gobierno. Y ahí golpeó ante todo a los profesores, a los periodistas. Entonces hay que hacer un gran trabajo con los jóvenes para decir que las libertades individuales sirven para volver a la democracia efectiva, sirven para evitar que puedan haber estas degeneraciones, y probablemente también los peregrinajes de los hombres del desastre sirven para los jóvenes que no tienen esta memoria bien precisa en su alma, en su idea, y probablemente, además de que ir a Auschwitz, también habría que hacer una expulsión por sus lares para ver ese lugar lleno de personas que se dispersaron, que fueron masacradas, sustraídas a las familias, y nosotros también conocimos esto. Esto es aberrante, pero no ha terminado así. Existen todavía en este mundo situaciones de este tipo. Tenemos que juntarnos, aunarnos, para evitar que estas cosas sucedan todavía. Y es importante también que el mundo se una para que estas personas... Estas personas que son desastres, van a perseguir, no se puede perdonar, porque el perdón es un problema individual. Qua estamos hablando de un problema colectivo. Estas personas van a ser condamnadas al ludibrio del colectivo mundial, porque no se deben averar. No hay prescripción en estas cuestiones. Y tampoco hay un problema de piedad. Es un problema, es un delito contra la humanidad que tiene que ser siempre perseguido, pero hay que hacerlo conocer, porque si no se lo conoce, no se sabe de quién estamos hablando. Y sin el conocimiento, tampoco sabes cómo resolver los problemas. Cómo, por ejemplo, sin conocer las raíces y la historia, porque Patricia tiene razón, no es solamente la educación cívica, sino la historia de cada país y del mundo entero, en el cual se tiene que hablar de estas cosas. Pero muchas veces, la historia está escrita por los ganadores, y probablemente ni siquiera te la hacen entender. Es como que se requiere un docente libre, que también haga investigación, que permita a los jóvenes buscar, porque ellos tienen que darse cuenta de que la historia no es una narración, un cuentito que hay que introducir en una pequeña clase. Es algo que sirve para crecer, para volverse personas, porque estas personas, para que estas personas defiendan la democracia y los derechos humanos ante todo. Y después hay una serie de derechos y de elecciones de la humanidad. Esos derechos se están lentamente restringiendo respecto, no ya no a los problemas del pasado, sino que se presentan de manera distinta, porque hoy, si hay una distancia, un gap entre ricos y pobres, esto es un problema que tiene que resolverse. No solamente los grandes dramas de los cuales estamos hablando, sino también de pequeños dramas de todos los días, deben ser puestos en relación a los derechos, derechos de las personas a ser libres, a expresarse libremente sus opiniones. Y fíjense, en nuestra Italia, que debería ser muy moderna, quien habla tiene que seguir un proceso por un ministro que se siente ofendido porque ello exprese opiniones y, por lo tanto, existe un condicionamiento también indirecto respecto al oficio que nos llevamos adelante como sindicalistas. Y por suerte, en Italia, tenemos una constitución que nos defiende y nos dice que ese derecho existe con todo esto, existe la deviación de la política que administra el poder contra estos elementos de libertad, con quien exalta estos elementos. Entonces tenemos que ver que frente a nosotros tenemos un gran camino por recorrer y dado que lo haremos juntos, y yo también cuento con vernos juntos en el Congreso Mundial, comencemos a hablar entre nosotros, pongamos en campo proyectos, y nosotros seguramente tenemos también un ente de capacitación y podríamos definir una vía proyectual para hablar de aquello que sucedió en 1976 en vuestra querida tierra, donde hubo un golpe que sustrajo la libertad a las personas y también persiguió a quien no tenía las mismas ideas. Son cosas, yo hoy estoy contento de haber hecho un abrazo ideal con ustedes que tienen las mismas bases culturales y de valores, y tenemos que hacerlo valer cada vez más. Yo sé perfectamente que visitando la ciudad hemos encontrado huellas de italianidad por todos lados, pero también hay un elemento de color que quisiera recordar, aquello que unió a los dos mundos en términos modernos, que fue Maradona que acercó a la Argentina hacia Italia, en particular a Nápoles, y es algo, si ustedes van a Nápoles van a encontrar todavía imágenes por todos lados de Maradona, y eso es una imagen importante, tal vez explicándole a los jóvenes que no hay una diferencia respecto a las personas, pero utilizando sus estructuras mentales, podremos seguramente hablar también de genocidas y de situaciones que deben ser eliminadas. Les deseo buen trabajo, sé que en Argentina se empieza a trabajar, y puedo decir buen día, nosotros ya el día está pasando, ya estamos en la tarde, pero también sobre esto, les quiero solamente abrazar, agradecer por esta oportunidad de conexión fuerte entre Wild Schooler y etcétera porque queremos preparar esta unión nuestra en ocasión del próximo congreso mundial, y nosotros estamos contentos de visitar una ciudad hermosa como la de ustedes. de saludos a todos, y vemos cómo podemos ponernos a trabajar juntos. Muchas gracias Pino, excelente tus palabras, realmente nos dan fuerza para seguir en este trabajo, sé que tú tienes que viajar ahora, pero has dado este tiempo para poder estar con nosotros, así que te lo agradecemos. Nos dejo en excelentes manos, Rosela, Patricia, entonces realmente nos dejo en buenas manos, un abrazo a todos. Gracias Pino, muy emotivas tus palabras, cuando nos recordaste a Diego Maradona, que ustedes saben lo que significa para nosotros, y esa íntima relación con el pueblo italiano y especialmente con el napolitano. Queremos agradecer la presencia de dos compañeras muy entrañables, muy queridas para nosotros, que están aquí también en este evento. Kuki Vera, compañera de Feco de España, un abrazo enorme, y gracias por estar aquí, compañera de tantas luchas comunes. Y también la compañera Marta Escarpato, que es nuestra compañera referente de la Central de Trabajadores de Argentina allá en Europa, y que ha sido muy importante también para este intercambio entre el UOL, y la escuela, y etcétera. Bueno, entonces vamos a dar paso ahora a las intervenciones de seis compañeros y compañeras. Le vamos a pedir para cumplir con los plazos que nos hemos dispuesto, diez minutos a cada uno, y vamos a comenzar con nuestro compañero secretario de Derechos Humanos de la CETERA, y secretario general de AMP, que es el sindicato de La Rioja, de la provincia de La Rioja, en CETERA. Así que, Rogelio, tenés la palabra. Muchísimas gracias, compañero Eduardo. Buenos días a todos y a todas. Qué hermosa posibilidad nos brindan de trabajar en forma conjunta. Digo, cuánta memoria, cuánta historia en todo esto, ¿no? ¿Cuántos somos hijos en Argentina de emigrados italianos de la Primera Guerra? Me cuento entre ellos. Siento un honor inmenso de estar con ustedes, compañeros, compañeras. Yo necesariamente voy a recalar, para hablar de democracia y derechos humanos, en principio, en el momento más saciago que nos tocó vivir a los argentinos y a las argentinas, que fue el 24 de marzo de 1976. Como lo hemos tenido en varias oportunidades en nuestra provincia, al compañero Eduardo Rosenbach, yo no puedo menos que empezar con un párrafo que se ha convertido en un clásico en nuestro país, de su libro La Oruga sobre el pizarrón, cuando se refiere a Francisco y Arturo Arancibia, asesinados por la dictadura, el mismo 24 de marzo de 1976. Dice en su introducción, para imponer el proyecto educativo iniciado el 24 de marzo de 1976, se necesitaba la muerte de un maestro. Para legalizar el desguace de la nación y miles de millones de dólares desaparecidos, se empezó robando a ese mismo maestro un par de zapatos nuevos. Si a las nuevas generaciones debe educarse las en la dignidad, se requiere no poner una bandera de remate sobre los recuerdos. Esta es la vida apretada de un maestro, Francisco Isauro Arancibia, a quien se le robó el par de zapatos. Por eso casi no es un libro, es el intento de rescatar de los forajidos los zapatos robados, para entonces retornarlos. No es justo que un maestro ande descalzo por el cielo. La CETERA tiene una historia de lucha por el respeto a los derechos humanos que se remonta a su fundación. 1973, Huerta Grande, provincia de Córdoba. Es una profunda lucha por la investigación, el reconocimiento y la reparación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado reciente. Aquí en Argentina hablamos, como se ha dicho, de la lucha por memoria, verdad y justicia. Nuestra confederación se funda el 11 de septiembre de 1973 y el primer comunicado de la CETERA es una declaración de repudio por el golpe militar que había tenido lugar horas antes en la hermana República de Chile contra el gobierno popular y socialista de Salvador Allende. Unos tres años después, la dictadura cívico-militar en Argentina provocaría el desmantelamiento de la CETERA. El 24 de marzo de 1976, uno de los fundadores de CETERA, Isauro Francisco Arancibia y su hermano Arturo eran asesinados en la ciudad de San Miguel de Tucumán dentro del sindicato docente acribillados de 117 disparos de arma de guerra. Isauro era secretario general adjunto en ese momento. Durante ese año, otros miembros del órgano directivo de CETERA serían desaparecidos. Eduardo Requena, Marina Vilte, Susana Pertierra. Otros serían secuestrados y encarcelados, como quien les habla. Esa es la dictadura más sangrienta de la historia argentina, con cientos de miles de víctimas y decenas de miles de víctimas fatales. Se trata con la pertinencia del término de un genocidio. En este periodo, el grupo social dominante, encabezado por fuerzas militares y sectores conservadores, persigue a otro grupo por sus ideas políticas y sociales, con el objetivo de aniquilarlo. Y esto nos toca muy de cerca como organización sindical y como colectivo de trabajadoras y trabajadores. Como bien lo dijo Sonia al comienzo, hoy estamos ya superando los 800 docentes detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Son nuestros registros. Cerca de 90 mujeres que estaban embarazadas al momento de su secuestro y cerca de 60 dieron a luz a niños y niñas en cautiverio. Durante ese periodo dictatorial, la militancia de la Cetera se dedicó a pedir por el paradero y la aparición con vida de los compañeros detenidos desaparecidos. Como fue la campaña por la libertad de Alfredo Bravo, otro miembro de la Junta Ejecutiva de Cetera detenido y torturado. Con el regreso a la democracia luchamos junto a las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas. Por memoria, verdad y justicia, como bien lo señaló la compañera Sonia, el compañero Eduardo. Por todo esto, y esto es un recuerdo muy grato para nosotros en nuestra provincia, nuestra querida exsecretaria general Estela Maldonado supo decir y lo dijo en una última entrevista en esta provincia de La Rioja antes de su fallecimiento en 2014 que Cetera es un organismo de derechos humanos. Desde entonces hemos desarrollado una estrategia activa publicando investigaciones, como casi ha dicho, sugerencias didácticas, elaboraciones teóricas, realizando congresos y encuentros de formación. pero además participamos como creyentes en causas por delitos de lesa humanidad, como es el caso de Isauro, Arturo, Arancibia, el primero, uno de nuestros fundadores. Otra de las problemáticas que trabajamos con dedicación es el de la violencia institucional. Voy a tratar de ser particularmente breve por el tiempo del que disponemos. En particular, la violencia policial. Esta es una problemática que se agrava en los barrios más empobrecidos de los grandes centros urbanos. Debemos tener en cuenta que en Argentina hay cuatro centros urbanos que superan el millón de habitantes. La más grande es el área metropolitana de Buenos Aires que cuenta con 15 millones de habitantes donde coexisten fuerzas policiales locales, provinciales y federales. En esta área, al finalizar 2020, había un 51% de pobreza, la tasa más alta del país. Se contabilizan cerca de 7.500 muertes por violencia policial desde el regreso a la democracia en 1983 hasta la actualidad. A ellos debemos sumarle los casos de detenciones arbitrarias, de lesiones graves y torturas. Se trata de una problemática en la cual la educación resulta clave. Pero además es muy importante la intervención del sindicato en términos institucionales. Nuestros sindicatos además de acompañar la formación participan en la denuncia y en el seguimiento de los casos. Creo que es necesario mencionar una última problemática relativamente nueva que afecta a las democracias de todo el mundo. Hay un fenómeno global que pone los derechos humanos en tensión. Se trata de la aparición de neofascismos y de una nueva derecha global. Es importante que tengamos claro que el antídoto político para las fake news y las nuevas operaciones políticas comienza con un nuevo planteo de educación para la democracia. Esta educación basada en la ciudadanía y en la idea de una pedagogía emancipadora. Por eso formamos parte del movimiento pedagógico latinoamericano entre otras cosas. En esta nueva configuración política los grandes medios de comunicación y la alta burocracia del poder judicial en la Argentina son parte de un mecanismo institucional altamente efectivos. esta nueva maquinaria del poder que busca recuperar la dominación mediante golpes de Estado institucionales o golpes blandos es la que apela a las noticias falsas del fake news. Esto también no solo es una estrategia para tomar el poder es también una metodología de gobierno en nuestro país durante la presidencia de Macri 2015 2019 se movió un mecanismo de persecución política contra la setera que incluyó el espionaje contra nuestros propios compañeros de junta ejecutiva y el bombardeo difamatorio de los medios masivos. Con ello buscaron deslegitimar la lucha por el salario de la setera en un periodo de cuatro años en el que la inflación superó el 300% en aquel periodo. Este es un desafío político para el cual no nos encontramos totalmente preparados. Es un fenómeno nuevo y permanente y en cambio y termino. El contexto de pandemia con la fuerte aparición de noticias falsas sobre la enfermedad y las vacunas es cuando más vulnerables nos hemos vuelto al bombardeo. Por eso no deja de ser un buen momento para pensar nuestra intervención en términos políticos y pensar estrategias pedagógicas para contrarrestar su avance. Un abrazo fraterno solidario para todas ustedes y ustedes. Gracias Rogelio por tu bellísimo intervención. Gracias Rogelio por tu intervención y antes de ceder la palabra a Ivana Veronese a nuestra secretaria confederal que se ocupó desde hace muchos años en varias acciones de derechos humanos y de capacitación quiero acordar algo vino a hablo del periodo terrible que nosotros vivimos de las leyes raciales de las cuales los niños eran quitados del colegio no podían asistir a clase esto es algo tremendo no se puede ni siquiera pensar en una cosa de ese tipo nosotros vivimos también otro periodo muy feo el de las brigadas rojas las brigadas rojas mataron a muchos políticos muchos periodistas a muchas personalidades que que de que de alguna manera representaban a nuestra sociedad civil y mataron también a Aldo Moro justamente estaba reflexionando esto Aldo Moro en el 58 1958 fue nuestro ministro de educación y en la premisa de los nuevos programas para la escuela escribió una frase que para mí es hermosa que yo cuento cada vez que hago capacitación él escribió que la escuela no tenía que preparar sino que tenía que preparar a la libertad a la educación a los derechos fundamentales del hombre esto nuestra escuela la hace pero no del todo suficientemente bien hay mucho para hacer para incluir educar en 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 los derechos en la no discriminación en la igualdad en la dignidad de todos los alumnos de todos los niños porque todos los niños tienen que tener las mismas oportunidades y dignidad es importante que todos los profesores lo recuerden porque como dice también otro un inspector del ministerio italiano que ahora está ya jubilado pero una persona extraordinariamente sensible él siempre dice que todos los profesores de cualquier materia que enseñen son fundamentalmente educadores cívicos y por lo tanto la educación sale de manera prepotente en cada disciplina y nosotros tenemos que tener que educar a nuestros niños a nuestros alumnos a nuestros adolescentes y para que todo esto de lo que estamos hablando no suceda nunca más cedo la palabra a Ivana Veronese a nuestra secretaria confederal y como les decía es nuestra representante nuestra experta en varias ocasiones de derechos humanos y de educación cedo la palabra Ivana gracias a la Winscola en esta tarde de profundización los saludo a todas y todos yo estuve dos veces en Argentina como consejera para la provincia de Padua un encargo dado por el ministerio del trabajo junto al ministerio de la igualdad para igual igualdad estuve en Buenos Aires en Córdoba después estuve otra vez con las mujeres del sindicato mundial de comercio de los bancos y en un periodo en el cual había manifestaciones en las cuales participamos porque se querían cerrar algunos bancos y había un gran personal entonces conozco un poco la historia de Argentina y la tengo en mi corazón hoy mientras trataba de parar un taxi encontré en mi cartera una moneda de un euro y la miré no sé porque esta mañana la miré en la moneda de un euro en una de las caras Italia decidió como otros países europeos de poner la cara alguien que gobernó un monumento sino que Italia decidió en la época en un referéndum hecho a través de los diarios y la televisión de poner al hombre vitruviano que es un diseño un dibujo de Leonardo da Vinci donde retomando una tradición latina Leonardo dibujó un hombre dentro de un círculo y dentro a un cuadrado el ser humano en su dimensión espiritual considerada por el centro y en la concretud de las acciones de la vida y de la cotidianeidad y de una sociedad más compleja y por lo tanto el cuadrado entonces hay que poner a la persona humana en el centro poner a la persona humana también frente a la economía porque la moneda es nuestra economía para nosotros como sindicato la cualidad los precios la economía la eficiencia son todas cosas importantísimas pero nada puede hacerse realizarse o solo pensado en detrimento de las personas y de sus derechos y no ahora nosotros estamos muy preocupados por este resurgimiento estamos felices de la posibilidad de volver a arrancar después de esta pandemia pero estamos muy preocupados porque existen derechos que tenemos miedo que sean puestos en discusión hablo de un derecho por ejemplo como el derecho sobre la seguridad de la vida de las personas que para nosotros es uno de los derechos importantes como la dignidad del trabajo la justa remuneración la igualdad de oportunidad de la protección de las personas más débiles son todos derechos entre otros muchas veces conectados al tema del trabajo al mundo del trabajo y sabemos que es central esto pero nosotros también sabemos que el ser humano tiene una complejidad del todo redonda y que el derecho de las personas o son todos promovidos realizados y defendidos o es como si ninguno de estos se pudiera desplegar y realizar en forma plena entonces el sindicato también el sindicato que defiende la participación la democracia el derecho a voto o pero la historia en nuestros días como centro de defensa de las minorías y también lucha por el derecho de opinión de la libertad de comunicar nuestras ideas o el derecho de practicar una fe religiosa o abrazar algunos ideales todos estos claramente no se juntan con el espacio o de hecho de otras personas y esta es la civilidad y el concepto de cohesión social del cual nosotros italianos estamos más orgullosos se los digo a ustedes argentinos que en gran parte tienen más allá de nuestros apellidos porque en la realidad como lo decíamos al principio tenemos muchos parentescos y también ustedes tienen nuestras mismas raíces culturales nuestras mismas costumbres y valores y como sindicato luchamos por una Europa más social y no solamente por una Europa de los mercados es porque sabemos bien que es necesario imaginar y ejercitar una ciudadanía europea cuando como sindicato nos comprometemos y no solo como sindicato porque un dictador abate un helicóptero somos muy conscientes de afirmar el pleno derecho a las opiniones políticas y actuar en la política de cada persona cuando el sindicato pretende una defensa en los lugares de trabajo para los sujetos con discapacidad o quiere condiciones de trabajo menos gravos que más penosas sabemos que la vida está formada por estaciones donde cada una merece atención consideración respeto y también tutela cuando nuestras batallas son aquellas por las mujeres porque hay que terminarla con esto de pagarle menos a las mujeres que a los hombres y para que ellas puedan ambicionar en un rol de responsabilidad no lo hacemos por una reivindicación de una parte respecto al todo sino porque tenemos conciencia de que el ser humano se expresa donde cada uno es portador de especificidad y pero también de igualísimos derechos la afirmación de derechos humanos el recorrido de la democracia hasta la costumbre a no dar la vuelta la cabeza hacia otro lado cuando vemos una injusticia es un factor cultural y cuando decimos cultural pretendemos conjugarlo con el recorrido educativo y de capacitación piensen que en estos días en los cuales en Italia el sindicato está en las plazas siempre con pocas personas porque estamos viviendo con esta pandemia pero también estamos luchando por la seguridad contra los muertos en el trabajo nosotros queremos también en este tema empezar a pensar a partir de las escuelas donde las niñas y niños serán los trabajadores y trabajadoras de mañana empresarios profesionales de mañana de futura porque pensamos que en cambio de la apatía sirve una conciencia de una política de acogimiento respecto también de los menos afortunados que llegan a nuestro país escapando de guerras carestías pobreza no es distinta la historia de los italianos que emigraron a Argentina hace varios años atrás nosotros pensamos que se tiene que empezar a valorar la capacidad de los niños a jugar entre ellos sin mirar el color de la piel sin hacer diferencia por la lengua del otro niño o niña por eso la escuela enseñanza educación en edad escolar sino también capacitación durante todo el arco de la vida porque no se deja nunca de aprender y de convencernos que las diferencias son una riqueza y no un freno una razón para cultivar miedos necesitamos acá tanto acordarnos de esto también en edad adulta pero la escuela es la que hace la diferencia porque educa a los niños y a las niñas que son nuestro futuro y de ahí es donde tenemos que partir el respeto y la realización de los derechos humanos de cualquier tipo o de cualquier contexto tienen que ver el compromiso total sin temor y sin un límite a la acción y esta es una batalla que hay que llevar a nivel teórico y de confrontación como hacemos hoy de ejercitar cada día y es una práctica hermosa después de todo sobre todo porque tiene sentido y puede ser realizada solo si hay un recorrido colectivo les deseo a todas y a todos un gran recorrido juntos para reivindicar los derechos reivindicar el respeto de los derechos y hacer crecer a nuestros niños y niñas con una cultura del respeto pero también de la apertura mental respecto de las otras personas muchas gracias muchas gracias Ivana que bueno que tanto Patricia Ivana compañera italiana las hayamos tenido en algún momento aquí en Argentina compartiendo con nosotros parte de su vida un orgullo bueno para seguir con este evento ahora tenemos el honor de darle la palabra a un compañero que ha liderado gestas históricas de las luchas del movimiento obrero de la Argentina compañero metalúrgico y que hoy nos representa como secretario de derechos humanos de nuestra central de trabajadores la central de trabajadores de la Argentina así que el compañero Victorio Paulón con un honor enorme de presentarlo tiene la palabra bueno buenos días antes que nada un agradecimiento por el honor que significa compartir compartir este encuentro con ustedes y poder reflexionar un poco sobre la la cuestión de los derechos humanos me gustaría retomar algo que señaló con mucha fuerza a Rogelio de Leonardi en su exposición sobre la historia de Setera porque en el mundo de la educación los derechos humanos en la Argentina no entraron por la currícula no se impuso una materia que se llamara derechos humanos entró por el lugar más doloroso entró por el cuerpo entró por el ataque a la propia organización de los maestros y esto sucedió hace 48 años en ese congreso de Setera cuando decidieron los maestros en la Argentina que no eran una profesión liberal más que iban a se asumían y se organizaban como trabajadores de la educación y como trabajadores en un sindicato como cualquier otro y se incorporaron a la extraordinaria historia del movimiento obrero en la Argentina historia muy dolorosa siempre de mucha lucha estamos recordando este año un siglo de tres masacres que fueron hitos de la historia del movimiento obrero que fue la huelga metalúrgica en los talleres Bacena en capital en Buenos Aires conocida como la semana trágica terminó con trescientos trescientos quinientos según otros muertos expulsados del país porque en esa época los dirigentes sindicales los activistas eran extranjeros muchos de ellos venían huyendo de Italia de España perseguidos por su militancia sindical y política los viejos socialistas anarquistas que parieron el sindicalismo en la Argentina después la huelga de los peones rurales en Santa Cruz que terminó con alrededor de mil setecientos fusilados y la huelga de los hacheros de los peones del quebracho en el norte de Santa Fe con una represión similar por lo tanto la idea la cultura de la reivindicación de los derechos humanos muy profunda y cuando los maestros en este país decidieron que eran parte de ese mundo recibieron en revancha la desaparición de media comisión directiva lo mencionó lo nombró a cada uno Rogelio de Leonardo y los asesinados los presos los torturados como Alfredo Bravo ese fue el precio que pagaron por asumirse trabajadores de la educación y por asumirse parte del movimiento obrero en la Argentina por lo tanto yo considero que hablar de derechos humanos en este ambiente es hablar de nosotros mismos de nuestra propia historia de lo que hemos vivido y en la Argentina han sucedido algunas cosas inéditas con respecto a otros países del mundo tenemos ya más de mil responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos condenados en la justicia esto no se verifica en ningún otro país tenemos organizaciones de derechos humanos que son sujetos activos desde la recuperación de la democracia en la construcción de una conciencia ciudadana que cada vez que la derecha ha tratado de perforar ese piso se ha encontrado con respuestas extraordinarias de parte del conjunto de la sociedad alguien mencionó hoy creo que soña cuando quisieron aplicar la ley del 2x1 para aliviar las condenas a los genocidas se produjo una movilización en Buenos Aires que ni los propios organizadores estimaban que podía suceder y también porque esta etapa desde la recuperación de la democracia se ha caracterizado por la construcción de gigantescos movimientos sociales con forma de movimientos el último de ellos es el movimiento de mujeres el último en términos cronológicos se calcula que el día que la Cámara de Diputados estaba discutiendo la despenalización del aborto en la Argentina un millón de mujeres deambularon en los alrededores del Congreso de la Nación y eso que se conoce como la ola verde la marea verde porque usan pañuelos verdes está penetrando en todas las organizaciones de la sociedad y nuestro viejo y querido sindicalismo tan patriarcal tan machista hoy se encuentra penetrado acosado por nuevas prácticas y por la incorporación de muchísimas mujeres en el mundo del sindicalismo y creo que por esta vía se está dando un proceso de transformación que ha permitido entre otras cosas que al propio sindicalismo la cultura de los derechos humanos lo penetrara porque ustedes saben que previo al golpe genocida de marzo del 76 hubo un gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón donde funcionaron organizaciones para policiales y se asesinaron a miles de activistas y militantes estuvo precedida la dictadura por una degradación de la democracia en esa época y eso afectó muchísimo a la vieja dirigencia sindical porque muchos de los dirigentes de la época también estuvieron implicados en violación a los derechos humanos por lo tanto con la recuperación de la democracia costó muchísimo hablar de estas cosas en los propios sindicatos y entre otras cuestiones provocó la creación de nuestra CTA porque no resignábamos de esta bandera los que proveníamos de sindicatos o de prácticas sindicales que nos había victimizado la dictadura y así fue cuando nuestra mesa de dirección estuvo presente en los juicios de Roma Víctor Regenaro Marta Maffei Alberto Pichirini Mendivil fueron parte de los juicios del juez Baltasar Garzón en España y aportaron los datos se aportó toda la información de la responsabilidad empresarial en la violación a los derechos humanos en la Argentina que después se profundizó y se estima que son cerca de 500 los empresarios que estuvieron implicados en la represión de sus propios trabajadores todo eso fue posible porque los derechos humanos se asumieron como cuestión irrevocable intrínseca a nuestra definición sindical y hoy hay una nueva generación en todos los sindicatos y este 24 de marzo pudimos por primera vez yo formo parte de la intersindical junto con Patricia Romero que la vi por ahí enorme trabajo que está haciendo el SUTEBA en la intersindical y el 24 de marzo logramos centrar a las madres a las abuelas a los referentes sindicales de todas las corrientes y con el presidente de la república a homenajear a las víctimas del terrorismo de estado con un enorme cartel detrás que decía los 30.000 detenidos desaparecidos son el movimiento obrero haber logrado esa victoria cultural para nosotros como central sindical como sindicatos es una de las de los logros más importantes que hemos tenido y después el trabajo que en concreto se hace en la docencia en la Argentina miren hay un caso paradigmático yo no sé cuánto tiempo llevo le pido que me avisen cuando tenga que cortar hay una escuela en el interior de Santa Fe de un pueblo de una ciudad Merinjuez se llama donde había una tumba NN se sabía que había dos personas sepultadas y al mismo tiempo una abogada francesa de las más conocidas Sophie Tonon llevaba adelante la causa de un francés desaparecido en Argentina y no lograba obtener el paradero de ese francés y la causa caducaba terminaba en Francia por falta de más elementos y en una escuela en Merinjuez una profesora del secundario con sus alumnos empezaron a investigar esa tumba y descubrieron la identidad de este militante francés y su compañera de origen mexicano desaparecidos en Argentina esta es la implicación del compromiso de los docentes en la cuestión de los derechos humanos la intersindical tiene como tarea el seguimiento de los juicios por violación de los derechos humanos particularmente donde es responsabilidad empresarial y nos hemos encontrado muchísimas veces con cursos completos de estudiantes del secundario con su profesor escuchando el testimonio de las víctimas ¿saben ustedes cuánto vale eso en la formación de un alumno? que la historia no es algo que pasó que la historia es algo que sigue sucediendo hoy en nuestro país y en el mundo por lo tanto me parece extraordinaria esta iniciativa pero quiero decir que es un debate urgente porque hoy se están violando espantosamente los derechos humanos en Colombia en nuestra América Latina ayer fue en Chile con la rebelión de los estudiantes secundarios porque la represión siguió en Bolivia porque es un tema de actualidad por lo tanto me parece que mucho más allá de la currícula lo que implica esto es el compromiso de transformarnos cada uno de nosotros en un militante activo en la defensa de los derechos humanos nuevamente les quiero agradecer este privilegio y los dejo con un abrazo enorme a todos gracias gracias a Victorio ahora pasamos gracias a Victorio pasamos ahora la pasamos a Mariolina que es la presidenta del IRAS Instituto de Formación e Investigación de UIL con la cual compartí muchas ideas batallas y capacitaciones les cedo la palabra y ella también nos hablará de la experiencia y del hecho que no tenemos que olvidar me tuve que desplazar buenos días a todos y a todas Patricia gracias por la introducción me conmoviste también gracias a Patricia como vicepresidenta de la Internacional yo soy Mariolina Charnel la presidenta de IRAS del Instituto de Investigación Ente de Formación del Ministerio para la Capacitación para todo el personal de las escuelas ya antes se habló del Ente de Formación de Capacitación y del compromiso que el IRAS tiene tiene como ente de capacitación además como instituto de investigación desarrolla cursos para no olvidar quiero rehacerme también a lo que dijo antes Patricia lo que fue dicho por Ivana por Pino como secretario general de la UIL y como Ivana como secretaria de la UIL el sindicato UIL desde su fundación tiene principios de la cultura de la solidaridad a la convivencia democrática al respecto de los individuos que se reconocen en sus diversidades a favor de una identidad colectiva y en este ámbito la UIL escuela desarrolla una función central de erradicación de comportamientos que provienen para la superación de una dimensión tradicionalista y una moderna representación del sindicato que suministra además de asistencia y defensa y servicios de cualificación profesional que se reconoce también en estos valores y el IRACE es el ejemplo de esto en 2001 la UIL escuela junto con el IRACE se enriqueció de una corriente de actividades dirigido a hacer conocer a los jóvenes aquellos eventos que signaron de manera indeleble la historia de la humanidad la Shoah las leyes raciales partiendo del principio que el olvido es la primer causa de comportamientos negativos y también la memoria sirve para no olvidar decía Patricia y para conocer y quien no conoce el pasado lamentablemente está condenado a volverlo a vivir y esta frase nosotros la tenemos en en UIR escuela IRACE en un título encuentros de escuelas para no olvidar que fue olvidado fue publicado en 2002 por UIL escuela junto a IRACE y está depositado en la biblioteca en el centro de estudios internacionales de la Shoah el tomo el éxito de seminarios encuentros organizados y queridos para sensibilizar al mundo de la escuela que es el mundo de todos los ciudadanos para desarrollar en ellos la capacidad de tener juicios y no prejuicios de tener la capacidad de confrontar y de estar juntos en el respeto de los otros y por lo tanto reconociéndose en los otros para IRACE IWI escuela la base de la cual la escuela funda su proyecto cultural son los artículos de nuestra constitución que se refieren a los derechos del hombre como el artículo 12 artículo 2 3 y 9 de la constitución aquellos derechos indiolables del hombre ya sea como individuo que como también como formación social y que se manifiesten en el respeto de su propia personalidad sin prejuicios de raza de religión de historia de etnia la escuela muchas veces trabaja y ha trabajado hasta hasta hace unos años atrás con una memoria ligada a los libros de texto nosotros hemos estado atentos a esto realmente y cambiar esta manera de hacer escuela respecto sobre todo a lo que refiere a la memoria y por lo tanto nosotros luchamos también por conceptos de memoria más tangible como aquello de las víctimas o escuchar los relatos de sobrevivientes sobre todo con lo que se refiere a la Shoah cada vez son siempre menos y a propósito de la didáctica de la Shoah que fue nuestro compromiso de 2001 quiero hacer notar y remarcar una cosa la Shoah tiene que ser contada pero también tiene que ser explicada por su unicidad y también porque se distingue de otros exterminios porque fue realmente concebida de una manera única en la historia y además quiero agregar que la Shoah y hablar de Shoah no solo el 27 de enero porque no puede ser solo una fecha para hacer disparar el recuerdo de víctimas de la deportación a campos de concentración el sentido del recuerdo es más profundo el sentido del recuerdo compromete también a la esfera cognitiva a la esfera emocional a la esfera relacional el sentido del recuerdo es el resultado de un proceso que se basa sobre la discusión de los eventos trágicos de la historia también actual de sus contenidos y también para darles a ellos posibles interpretaciones y es por esto que el IRASE a partir del 2010 ha comenzado iniciado una una fecunda colaboración con este centro donde depositamos este tomo escrito por IRASE y por Wills escuela a través de un protocolo de entendimiento que fue firmado en el 2011 justamente para reforzar el conocimiento de la Shoah en nuestro país y también para dar capacitación del personal escolar y como perteneciendo como IRASE y como IWills escuela desde la fecha de inicio de nuestra colaboración hemos desarrollado con muchos resultados positivos comprometiendo a más de 100 participantes hemos organizado seminarios y recorridos de formación en Gorizia donde especialmente donde tenemos la secretaría en Gorizia donde particularmente piensan y les es importante este argumento hemos directamente tenemos una plataforma online les los invito a visitar este sitio de IRASE donde en esta plataforma todos pueden descargar el material útil para la didáctica de la JOA y también hemos propuesto cursos de capacitación que están introducidos en la plataforma aquí en Italia en una plataforma constituida por el Ministerio de Educación ideada para darle la manera a los docentes de poder para la capacitación de docentes tenemos colaboraciones y relaciones con el Museo de la ayuda de Roma con también de 2018 también tenemos un proyecto didáctico pensando y organizado por la Confederación UIL un proyecto pensado y organizado para los jóvenes y simpatizantes con un título un recorrido por en la cabeza que golpea el corazón y por esto hemos doscientos jóvenes en Ashwood en 2018 y después nos tuvimos que detener en el 2022 nosotros quisiéramos lo habíamos pensado ya para poder desarrollar durante el verano pero con todas estas incertidumbres no hemos considerado poder lanzarlo y lo hemos tenido que postergar un evento que recuerde el compromiso de la UIL junto con UIL el compromiso sobre la didáctica de la Shoah a través de la escuela a través de las nuevas generaciones nosotros tenemos que hacer de manera tal que los jóvenes no incurran más en los errores del pasado y tenemos que celebrar nuestro pasado a través de una capacitación por una escuela que apunte a la construcción de una ciudadanía activa antes hablaba de esto ampliamente Patricia justamente de educación cívica una ciudadanía activa y consciente finalmente libre del olvido del racismo y del antisemitismo les agradezco yo me voy a quedar conectada algunos minutos con ustedes me disculpo porque tengo otro webinar y no voy a poder participar en todo este les agradezco esta capacitación esta oportunidad y que esto sea el inicio de una fecunda colaboración les agradezco y un saludo afectuoso a todos ustedes gracias Gabriela sin duda va a ser el comienzo de una intensa relación entre el IDASE el Instituto de Formación y Capacitación de la World Escuela y nuestro Instituto Marina Vilte de Cetera muchísimas gracias por tus palabras bueno vamos a alterar un poquito compañeras y compañeras el orden del día que teníamos de la agenda por superposición de actividades y entonces le vamos a pedir a nuestro secretario general adjunto de Cetera el compañero Roberto Varadel que haga la presentación de la de la próxima expositora Roby Roby estás ahí gracias Eduardo gracias Eduardo buenos días a todas y a todas en Argentina buen pomerillo a tutti en Italia decir que vamos a presentar a una persona que es muy importante pero muy importante no solamente en la Argentina sino en el mundo es difícil presentar a una persona que representa tantos valores tanto amor tanta dignidad tanta entereza tanta fortaleza tanta ternura no se puede describir tanta tanta lucha el ejemplo que nos ha dejado que nos deja todos los días y pero si quiero recordar estaba leyendo el poema de su hijo el último poema de su hijo Alejandro y decía en una de las partes si la muerte me abrazara fuerte por como recompensa de haber querido la libertad y leía escuchaba la letra de Bella Ciao del Partizano de esa de ese himno que esgrimen no solamente esgrimen no solamente en Italia por la resistencia italiana contra el fascismo y el nazismo sino en todo el mundo es un grito de libertad decía el Partizano que lo que lo entierren en la montaña con una flor porque había muerto por la libertad y los dos planteaban la libertad no como una cuestión individual sino como un derecho colectivo y esa flor del Partizano para que todos los recordemos en la montaña en la Argentina esa flor es Tati Almeida así que para para Alejandro y y para todos y todas nosotros y nosotras porque lo que representa Tati Almeida lo que representan las Madres de Plaza de Mayo para todos nosotros es una un enorme un tremendo ejemplo de lucha y de dignidad y por supuesto nos han dejado para esta generación y para las generaciones futuras la posibilidad de luchar para no repetir nuevamente la historia así que Tati un abrazo enorme muchísimas gracias querido Roby por tus palabras sinceramente son mimos unas caricias para el alma bueno efectivamente soy Tati Almeida madre de Plaza de Mayo línea fundadora y quiero felicitar a mis queridos compañeros de Cetera lo mismo que a mis queridos compañeres italianos de la Federación Ulis Gola Rua de Italia por haber tratado este tema hoy tan importante que la democracia justamente y la memoria se transmitan a través de la educación esto me parece perfecto no solamente como madre de Plaza de Mayo sino también porque yo también soy docente y ustedes los argentinos me van a entender sí yo también caí en la escuela pública así que efectivamente esto esto de la memoria la verdad y la justicia que quede claro siempre justicia legal jamás justicia por mano propia y las madres hicimos nada de heroicas hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo sobre todo bueno cuando uno lo ha perdido y de qué manera yo pienso que es muy importante que se sepan las historias personales de las madres porque si no hubiera sido Dios mío por la desaparición de nuestros hijos yo pienso que no nos hubiéramos conocido porque cada cual tenía su familia sus conocidos sus amigos su ocupación pero sí nos conocimos justamente por la desaparición de nuestros hijos y en mi caso yo voy a contar la historia mía personal yo vengo de una familia todos militares todos mi padre mi hermano mis cuñados oficiales de ejército mis dos hermanas casadas con dos oficiales de aeronáutica o sea yo me crié en ese ambiente anti anti y además gorila que ni les cuento yo era una gorila los pelos me salían por todos lados ya me afeité hace mucho pero realmente yo vivía en una burbuja yo tengo tres hijos Jorge Alejandro y María Fabiana Alejandro Martín Almeida y Fabiana Almeida vivían conmigo Alejandro está detenido desaparecido cuando tenía 20 años en el año 1975 antes del golpe cívico militar clerical si yo soy católica pero que le caiga el sallo a quien le caiga año 75 triple A López Rega Isabel Perón que ya era un títere pero era la presidenta Alejandro como les digo él estaba cursando primer año de medicina y trabajaba en el instituto geográfico militar pero era un militante un militante político no hay que tenerle miedo a la palabra militancia militancia es compromiso compañerismo ocuparse del otro es lo que hacía Alejandro y los 30 mil es lo que hacen ustedes ahora con esa juventud maravillosa que tenemos si para mí son todos jóvenes y algunos no tan jóvenes yo voy a cumplir ahora 91 años así que sinceramente para mí todos son jóvenes bueno esa militancia estupenda que tenía nuestros hijos todavía aunque no lo crean algún trasnochado dice por algo será que los desaparecieron por supuesto nosotros las madres las abuelas con mucho orgullo decimos claro que sí no fue ni por estúpidos ni por perejiles eran militantes políticos pero Alejandro a mí me cuidaba me preservaba él no me decía nada de su militancia después de mucho tiempo me enteré que él militaba en el ERP pero él nunca me decía nada al contrario se reía y tantas veces me decía esta gorilita de mierda sin embargo la quiero y yo me reía yo no entendía nada lamentablemente cuando un 17 de junio Alejandro llegó de la calle y me dice mamá yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial esperate ya vengo fue lo último que escuché de Alejandro yo al otro día me levanté vi que no estaba buscaba un papelito o algo cuando él no venía a dormir me decía no vengo no encontré nada pero sí encontré en un mueble una agenda de teléfono con 24 poesías una de ellas es la que hiciste vos alusión Roby 24 poesías que yo tampoco sabía que Alejandro escribía poesías las leí vaya si las leí y ahí empecé a conocer otra faceta de Alejandro su compromiso su repudio por la injusticia y esa poesía que me dejó a mí por si algo le pasaba vaya si le pasó es una despedida Alejandro sabe que lo van a matar bueno después justamente de empezar a tomar conciencia de algo de lo que estaba pasando yo empecé por mi cuenta a buscarlo y yo tenía muchos conocidos ya genocidas pero yo no me imaginaba yo me acuerdo que nos fuimos a ver a Arguindegui el general Arguindegui oficial de caballería como mi padre bueno mi padre murió en el año 1961 bueno había sido oficial de mi padre así que yo lo conocía y me acuerdo que yo le dije mire Arguindegui no sé qué pasa pero uno de mis chicos hace el día que no viene a ver si usted puede hacer algo y que me dijo señora no podemos hacer nada son los peronistas ellos son los culpables yo gorila por supuesto los peronistas yo me acuerdo que después de muchos años se acercaba un 24 de marzo y un periodista me preguntó Tati que sentiste vos el 24 de marzo y le digo mira yo te voy a contestar con la mente de la Tati de antes de antes de ser parida por Alejandro porque Alejandro parió a Tati Almeida sabe lo que yo dije siempre lo he contado yo cuando el 24 de marzo dije al fin se van estos negros de mierda y vienen mis conocidos y yo los voy a recuperar Alejandro yo justamente cuando se lo llevaron Alejandro tenía 45 años o sea 45 años que viví en una burbuja en mi cabeza no entraban que esos conocidos míos ya eran los genocidas los culpables por eso yo les cuento a mí me costó acercarme a madres porque yo decía Dios mío con el currículum que tengo van a pensar que soy un espía y me costó mucho mucho recién fines de los 80 yo me acerqué a madres me acuerdo que fuimos con mi hija a la casa de madres y al entrar vemos en una pared foto foto y dije no soy la única y me atendió para mí y para muchos la dama digna la madre con mayúsculas María Adela Gar de Antocolets que buscaba su hijo abogado Daniel hasta hoy desaparecido ya falleció hace mucho tiempo María Adela y me acuerdo que ella me preguntó lo único que se preguntaba una madre cuando se acercaba por primera vez a quien te falta a vos no importaba política religión y yo ahí por fin hice mi catarsis hablé lloré le conté y en un momento le digo ay Dios mío María Adela que estúpida que he sido y ella me dijo no mijita no digas eso cada madre se acercó cuando fue su momento este es el tuyo y así fue a partir de ese momento es como que puse la pata en el acelerador y hasta que el de arriba nos diga lo contrario ahí voy a seguir y ahí fue que yo me enteré cómo fue la historia de las madres que todos ya la saben pero quizá nuestros compañeros italianos no la saben bien sintéticamente Azucena Villaflor de De Vincenzi que buscaba a su hijo es la fundadora de las madres de Plaza de Mayo porque a ella se le ocurrió en un momento que dijo palabras que tienen tanta actualidad separados no logramos nada tenemos que juntarnos vayamos a la Plaza de Mayo ahí digamos lo que nos está pasando y por qué no nos cruzamos hablamos con Videla y así fue 14 mujeres entre ellas María Adela Antocolés con sus tres hermanas 14 mujeres fueron un 30 de abril a la Plaza de Mayo y como había estado de sitio entre otras cosas más de tres personas no pueden estar juntas la policía empezó a decirle vamos caminen caminen de a dos y sin querer la primer ronda de los jueves no alrededor de la pirámide fue alrededor del monumento a Belgrano que está justo frente a la Casa de Gobierno y sin querer ahí se empezó a formar Madres de Plaza de Mayo así fue por supuesto ese grupo de 14 fue creciendo creciendo porque cada vez había más y más detenidos desaparecidos lamentablemente Azucena Villaflor junto con Esther Cariaga y Mari Ponce esas tres madres que cobardemente Astiz las hizo desaparecer y sabemos que las tiraron vivas al mar como la mayoría que lo hicieron a nuestros hijos así que cuando pasó eso fue como realmente de no de no creer que se hubieran metido y de qué manera con las madres pero de ninguna manera nadie se paralizó al contrario con más fuerza se siguió al principio gritábamos aparición con vida con vida los llevaron con vida los queremos porque también había mucha ignorancia muchos se creían creíamos que estaban presos incomunicados o que habían muerto pero esa palabra que no conocíamos que no practicábamos desaparecidos no 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 nos entraba en la cabeza después de mucho tiempo supimos sí que estaban muertos aunque políticamente jamás los vamos a dar por muertos son detenidos desaparecidos desaparición forzada pero nuestra lucha a partir de ese momento es por la memoria por la verdad por la justicia por muchos años gritábamos justicia hasta que bueno vino el doctor Alfonsín el primer presidente elegido constitucionalmente después de tantos años de de genocidio y fue el primer presidente que juzgó condenó a perpetuar a las juntas militares es la primera vez que civiles condenaron a militares pero lamentablemente no supo aprovechar ese apoyo que tenía no solamente en la Argentina sino internacionalmente y bueno y dictó las leyes de impunidad punto final obediencia debida no pudimos seguir juzgando en la Argentina si se juzgaba y se condenaba pero en ausencia en Francia en Italia y en Japón y en tantos otros países sinceramente fue tremendo eso no poder seguir juzgando y seguimos exigiendo justicia justicia hasta que por fin llegamos al 2003 y esto no es partidismo aunque cada cual tiene su corazoncito Néstor Kirchner nuestro otro hijo así también él lo sintió fue el primer presidente que nos escuchó no que nos recibió todo nos recibía que nos escuchó el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de estado no de un gobierno un estado presente incluso por la lucha inclaudicable se anularon las leyes de impunidad y así pudimos empezar a juzgar a lo largo y a lo ancho del país a los genocidas y a sus cómplices la misma política de estado que siguió Cristina Kirchner y hoy nuestro querido presidente Alberto Fernández lamentablemente antes de que asumiera Alberto tuvimos cuatro años de macrismo un tremendo donde realmente nos faltaron el respeto no a nosotros a la memoria de nuestros hijos Macri y compañía en uno de los primeros discursos dijo ahora se les va a terminar el curro a los organismos de derechos humanos quien habla de curro es tremendo tremendo lo que ha hecho y entregaron la Argentina como bien lo dijo Tristan Bauer tierra arrasada así recibió Alberto Cristina a la Argentina lamentablemente cuando empezábamos más o menos a salir la pandemia este virus Dios mío que está asolando al mundo y acá por supuesto y cada vez más hay que cuidarse por eso mucho mucho lamentablemente influye en todo lo principal que es lo que siempre ha priorizado Alberto Fernández es la salud y la vida no obstante la parte económica en fin sinceramente estamos sufriendo mucho mucho y Alberto tiene que tomar medidas muy antipáticas digamos pero es la manera de ver si podemos frenar un poco la cantidad de muertos que tenemos por día honestamente la lucha todavía continúa y no vamos a bajar los brazos hemos salido otras veces adelante y esta vez también lo vamos a hacer desde ya no hay que dejar de luchar tenemos que seguir fuerte no es cierto tenemos que hacer como las madres hace 44 años decimos y hacemos la única lucha que se pierde es la que se abandona y no lo vamos a abandonar o sea mis queridos todas todos todes adelante a no bajar los brazos a seguir luchando y vamos a triunfar muchísimas gracias 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 te abrazamos fuerte fuerte desde hoy llevaremos Alejandro en nuestro corazón gracias muchas gracias me van a perdonar pero tengo otro compromiso ahora así que yo me voy a tener que retirar pero nuevamente felicito a Cetera y a ustedes queridos hermanos italianos por haber tratado este tema tan importante así que me voy a tener que retirar gracias Roby y hasta pronto chao gracias gracias a ti gracias a ti ahora continuamos en nuestro labor dando la parola de nuestro trabajo y se vemos la palabra a Rosela Benedetti el cambio adesso facciamo presentare el museo de la esma yo faccio la chiusura va a haber un cambio entonces eduardo tucate bueno bueno entonces para seguir con el evento la como vamos a bajar los brazos después con la fuerza que nos da Tati es imposible bajar los brazos entonces ya estamos terminando el evento nos hemos demorado un poquito ustedes saben que el cumplimiento del horario tiene que ver mucho también con nuestras compañeras intérpretes que están haciendo un esfuerzo de traducción tienen su tiempo por convenio como corresponde a cualquier trabajador y trabajadora así que vamos a terminar en la parte argentina y luego nos va a hacer el cierre de este evento la compañía Rosela de World School que es la compañera secretaria de relaciones internacionales de la World School entonces para terminar con el panel argentino le vamos a pedir que nos dé unas palabras a la compañera Alejandra Naftal que es la directora ejecutiva de la ESMA ustedes saben que la ESMA fue un centro de detención de tortura de exterminio en la Argentina y que estamos muy comprometidos para que la ESMA y sé que la Will School también para que la ESMA sea considerado patrimonio histórico de la humanidad así que bueno le vamos a pedir ella también muy joven estudiante secundaria fue detenida desaparecida se tuvo que exiliar y después fue dio testimonio en causas nacionales e internacionales así que es un honor para mí presentar Alejandra Naftal Alejandra hola gracias Eduardo buenos días aquí en Argentina buenas tardes a las compañeras y compañeros de Italia la verdad que estuve prestando muchísima atención en toda la jornada y realmente escuchar a Vitorio a Roby a Tati a las compañeras de Italia es para mí un honor estar acá compartir con ustedes dar a conocer qué es el museo de la ESMA y por qué creemos desde Argentina y desde nuestro país por qué queremos visibilizar este espacio y que sea parte del patrimonio mundial de UNESCO así que en principio en nombre del secretario de derechos humanos de la nación Horacio Petrala Corti quiero agradecer profundamente que nos den en este momentito para hacer esta presentación al compañero Eduardo Pereira Daniela y a todos los que organizaron este encuentro y por supuesto un agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del museo que hacen posible que hoy estemos cumpliendo seis años y que hayamos atravesado momentos complicados como mencionó Tati antes de los cuatro años del macrismo que fue un espacio de resistencia la verdad es que por todos los que me antecedieron hicieron ellos carne Sonia Vitorio de por qué el museo de la ESMA existe y por lo que contó ese recorrido histórico que hizo Tati porque realmente el sitio de la memoria ESMA es hoy lo que puede simbolizar lo que es el caso argentino el golpe cívico militar de 1936 fue inusual porque implementó el terrorismo de estado dejó un saldo de más de 600 lugares de detención ilegal a lo largo y ancho del país un número de 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas miles de exiliados y presos políticos y la práctica perversa de la apropiación del robo de más de 500 niños y niñas nacidas durante el cautiverio sus padres en esa línea digo que argentina es tristemente conocida por la figura del detenido desaparecido el desaparecido es un secuestrado un detenido ilegal alguien que luego pudo haber sido asesinado pero del que se desconoce todo en argentina reclamamos como bien decía Tati la configuración de este delito como un delito permanente porque no existe evidencia sobre el cuerpo esta demanda basada en el delito de la desaparición forzada ha trascendido nuestras fronteras y se han constituido acciones organizaciones y convenciones internacionales que trabajan esta temática como por ejemplo la convención internacional sobre la desaparición forzada de personas en Naciones Unidas o la convención internacional sobre el derecho a la identidad o el avance científico en el índice de la abuelidad o el trabajo internacional del equipo argentino antropología forense y sigo mencionando este propio encuentro son algunas de las acciones de cómo demuestra que el tema de los derechos humanos y la memoria en nuestro país como decía trasciende estas fronteras y son un ejemplo y una manera de compartir con otros lugares del mundo estas políticas de Estado ahora si me permiten le voy a pedir a Daniela que ponga un video que podamos ver entre todos que justamente es el video de campaña de por qué nos interesaría como Estado argentino de que la ISMA sea patrimonio mundial de UNESCO patrimonio del nunca más Daniela si podemos ver el video te agradezco ahí lo pongo un saludo Aquí, en la ESMA, en la ESMA, estuvieron detenidos desaparecidos cerca de 5.000 hombres y mujeres. Militantes políticos y sociales de organizaciones revolucionarias armadas y no armadas. Trabajadores y gremialistas, estudiantes, profesionales, artistas y religiosos. La mayoría de ellos y ellas fueron arrojados vivos al mar. Aquí, en la ESMA, la armada planificó secuestros y llevó a cabo asesinatos de manera sistemática. Aquí mantuvo a los prisioneros y prisioneras encapuchados y engrillados. Aquí les torturó. Aquí les desapareció. Aquí, en la ESMA, nacieron en cautiverio niños y niñas que fueron separados de sus madres. En su mayoría, fueron apropiados ilegalmente o robados. Muchos de ellos y ellas son los desaparecidos vivos que aún seguimos buscando. Aquí, en la ESMA, se produjo un crimen contra la humanidad. En el año 1972, la UNESCO aprobó la Convención sobre la Protección Mundial. La Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que ha sido ratificada por 191 países. En 2015, el Estado argentino inició ante UNESCO las gestiones para que el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, sea reconocido como Patrimonio Mundial. Patrimonio del Nunca Más. Otros lugares de memoria sirven como antecedente de nuestra candidatura. La isla de Goree, en Senegal, y el Muelle de Balongo, en Río de Janeiro, Brasil, testimonios del comercio de esclavos. El campo de concentración y exterminio nazi Auschwitz-Birkenau, en Polonia, símbolo del holocausto. El Memorial de la Paz de Hiroshima, en Japón, donde se utilizó por primera vez la bomba atómica. El Puente Viejo, en el Centro Histórico de Mostar, en Bosnia y Herzegovina, expresión de la convivencia en paz después de una guerra étnica. Y la prisión de Robben Island, en Sudáfrica, símbolo de la lucha contra el apartheid. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. El trasladado significa, en la jerga de los marinos, que te vas para el reino de un natalio, un asignamiento. En la ESMA era sinónimo de asesino. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Estar encapuchado, estar en esas condiciones, era una especie de limbo, en donde sobre nuestra vida solamente decidían otros. Estaba bastante organizado, no era un lugar donde no se podía estar, simplemente tenía condiciones más duras que otras, porque, bueno, porque era muy chico, porque no había aire, porque hacía mucho calor en verano y mucho frío en invierno, porque era todo muy amontonado y fundamentalmente porque estábamos al lado del lugar donde torturaban. En el pañol, que llaman ellos pañol, donde se ponía toda la ropa, era todo lo que sacaban de las casas de la gente que habían secuestrado. Me levantaban las casas, inclusive yo encontraba cosas, encontré cosas ahí de la casa donde yo había sido secuestrada. Tratar de hacer una vida lo más normal posible, de volver a retomar las cosas que a uno le gustaban, que a uno le apasionaban, y no siempre se lo consigue en absoluto. Pero, en fin, la tortura, por eso yo digo, comienza un día y creo que no termina nunca. Es una cosa terrible lo que pasó con las embarazadas, la separación de los niños. En la Escuela de Mecánica de la Armada, integrantes del Grupo de Tareas 3.3 decidieron incluirlos en un traslado. Traslado que todos conocemos. Consistió en aplicarles una inyección total, pentonaval, a la participación de los pilotos de la muerte. Es decir, a las víctimas de este grupo se les causó la muerte en forma dolosa. Fueron arrojados mar adentro. El apoyo y la participación de la comunidad y de los organismos de derechos humanos desde la inauguración del Museo Sitio de Memoria ESMA son fundamentales para presentar nuestra candidatura a UNESCO y representan el logro de más de 40 años de lucha por la memoria, la verdad y la justicia. En 2019, dando continuidad a una política de Estado, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos aprobaron nuestro plan de trabajo para proseguir las gestiones ante UNESCO. Esta presentación constituye un desafío y una oportunidad para el Museo Sitio de Memoria ESMA. Un desafío porque nos compromete como institución y como Estado argentino a velar por el mantenimiento y la preservación del lugar según los estándares de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Una oportunidad porque vamos a generar una amplia red de personas y actores comprometidos con nuestra profunda convicción de que la desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que el mundo debe conocer y recordar y que el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, es un símbolo del valor del consenso social como medio para lograr justicia. Comienzo Cuerval y Exterminio, Gracias por ver el video. Gracias. 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 En 1976 y 1983 funcionó simultáneamente como escuela y albergó a uno de los centros clandestinos más emblemáticos del país y de la región del cono sur de América. Hoy es un espacio de memoria, promoción y defensa de los derechos humanos en donde funcionan instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil como la casa de las madres, la casa de las abuelas, la casa de los hijos. Hoy Vitorio puso énfasis en este último acto del 24 de marzo que se organizó con todas las centrales obreras para reconocer a los compañeros y compañeras obreras desaparecidas. Bueno, justamente recordaba que ese acto se hizo en la casa de los hijos que está ubicado en este predio. El museo fue inaugurado como tal el 19 de mayo del 2015 en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero a mí siempre me gusta decir, y hoy lo hemos podido comprobar con los relatos de Sonia, de Tati, de Vitorio, de Rogelio, de que si bien esa es la fecha de apertura a los visitantes, el museo es el resultado de más de 40 años de lucha del pueblo argentino, de su perseverancia, del movimiento de las organizaciones de derechos humanos, de las víctimas, de los sobrevivientes que han dado testimonio desde el año 83, 84 en la CONADEP, en los juicios a las juntas, en todos los juicios internacionales, en el periodo de oscurantismo, cuando teníamos las leyes de impunidad, y desde el 2013 en adelante, en los juicios de lesa humanidad que se llevan adelante en nuestro país. Es decir, el resultado realmente, el museo realmente es el resultado de la maduración de la sociedad argentina en su conjunto, para arribar a los consensos básicos de una cultura del nunca más. Como decíamos antes, y lo mencionaba, el tema de la justicia, realmente Argentina tiene un proceso novedoso y ejemplar en cuanto a lo que significa los procesos de justicia llevados adelante, especialmente a partir del 2003, cuando caen las leyes de impunidad. En particular, con la experiencia de la ESMA, que es lo que me ocupa a mí aquí, el primer juicio oral comienza en el año 2007, y hasta la fecha se realizaron cuatro debates judiciales orales, por un total de 816 casos de víctimas, 83 imputados con situación procesal resuelta, y 58 condenados en los cuatro juicios. Actualmente se está llevando el quinto debate, ESMA 5, que tiene como eje centrar los delitos contra la integridad sexual cometidos en el campo de concentración. Esto tiene que ver también con lo que mencionaba Paulón, sobre cómo la memoria es una construcción permanente del presente, y cómo todo el movimiento de los feminismos y de las mujeres, también está interpelando la revisión de aquel pasado cercano, que fue la época del terrorismo de Estado. Por todo esto, hoy en la ESMA podemos tipificar los delitos que evidencian un plan sistemático de lesa humanidad. secuestro, tortura, desaparición, homicidio, asesinatos, violaciones a la integridad sexual, robo de bienes, extorsiones, falsificaciones de documentación, corrupción y asociación ilícita, y como mencioné, el robo de los bebés nacidos en cautiverio. Es importante decir que todo lo que sabemos de lo ocurrido es a través de las voces de los sobrevivientes que, como dije, han declarado en todos estos años, en todos los juicios de lesa que se llevan adelante en todo el país. Desde su apertura en el museo en el año 2015, el museo ya fue visitado por más de 400.000 personas, la mayoría de ellas, diríamos, un 60% estudiantes de escuelas secundarias y docentes. Y debo decir acá, mencionar especialmente el gran aposo que hemos tenido de maestros, de maestras, de docentes en general, especialmente en los cuatro años del gobierno anterior, donde la política de memoria, verdad y justicia no fue agenda de ese gobierno, y sin embargo, todos los docentes se comunicaban con nosotros para traer a sus alumnos y sus alumnas. Aquí me gusta recordar siempre la palabra, la frase de un artista bastante provocador, que él dice, el museo es una escuela. Yo no creo que el museo es una escuela, pero sí creo que el museo puede ser una herramienta pedagógica fundamental para que maestros y maestras lleven adelante lo que estuvieron debatiendo todo el día de hoy, sobre cuál es el lugar de la memoria, de la construcción de la memoria, de este pasado reciente, y de los derechos humanos, y de las memorias traumáticas de las sociedades. Así que, por supuesto, trabajamos muchísimo en forma directa con maestros, con maestras, y de hecho, una de las actividades que tenemos en el museo son encuentros docentes, donde que surgieron, y déjenme solamente un minuto contar esta experiencia, cuando nosotros inauguramos, junto con todo el equipo educativo del museo, especialmente chicos jóvenes, que son nuestras guías, hacíamos una introducción para los visitantes de los chicos. Y lo que nos pasaba era que cuando los maestros y maestras acompañaban la visita, ellos y ellas se convertían inmediatamente en sujetos de ciudadanía, y nos dimos cuenta que teníamos que trabajar primero con los docentes, para que después ellos pudieran trabajar en las aulas. Y así es como surgieron estos encuentros docentes, que consisten en hacer una visita, y una meta visita, durante toda la mañana con ellos y ellas, después almorzamos, y después hacemos un taller de intercambio, donde ellos y ellas pueden también plantear cómo trabajar la temática en las aulas. La verdad que es una de las actividades que más me reconforta, desde que inauguramos, y que contamos siempre con todo el apoyo de los docentes, y también del sindicato. Ahora, ya para terminar, con respecto a la candidatura, el mismo año de la inauguración, hubo una voluntad política, tanto de los organismos de derechos humanos, como del gobierno de Cristina, de convocar al museo para que conforme la lista de indicativa de los bienes culturales argentinos para ser incluidos en la lista de patrimonio mundial. Y de ahí estamos trabajando con dos propuestas, dos valores excepcionales universales, entendiendo que el Museo Sito de Memoria ESMA es testimonio y símbolo del terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas, y el testimonio y símbolo del valor de la persuasión y el consenso social como medio para lograr justicia. Quiero compartir en esta reunión con ustedes que para integrar la lista del patrimonio mundial de UNESCO, además de un expediente técnico de excelencia, es fundamental demostrar que hay un verdadero compromiso del Estado argentino en todas sus dimensiones, la política, la diplomática, la social, la económica y la cultural. Para ello contamos con el apoyo de todas las áreas ministeriales de competencia y estamos realizando presentaciones de visibilidad y concientización en diversos ámbitos de los que llamamos grupos de interés, como por ejemplo tener la posibilidad hoy de hacer esta presentación aquí. En nuestro horizonte cercano estaríamos presentando el expediente en septiembre de este año, esperando que durante el año 2022 recibamos las observaciones y las inspecciones de rigor para llegar al 2023, cuando se definiría en el Comité del Patrimonio del Patrimonio de UNESCO. Para finalizar, tenemos... Sí. Tenemos que ir cerrando. Sí, sí, ya cierro. Tenemos mucho por delante y contar con el apoyo de todos ustedes, para nosotros es un honor, es un proyecto que creo que puede ser importante no solo para nuestro país, sino para toda la región. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Alejandra, gracias a ti. Y ahora pasamos a la conclusión y la palabra a Rossella Benedetti. Tenemos la palabra de conclusión a Rossella Benedetti, presidente de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y se ocupa en todo el mundo, representándonos también sobre el tema de derechos humanos. Y a ella la palabra. Gracias. Naturalmente, dado que ya estamos ya muy atrasados, voy a tratar de ser muy breve. Pero antes de decir lo que tenía en mente decir, quiero agradecer y seguramente a Sonia, a Eduardo Pereira, a Marta Escarpato, con los cuales hemos organizado este evento. Y como dijo al comienzo, Eduardo, que sea el primero de muchos eventos y colaboraciones justamente para todos aquellos elementos que nos unen a esta ley argentina. Y aunque si no estuvieran estos elementos que nos unen de raíces familiares directamente, nos une un hecho. Que somos todos profesores, somos educadores, todos somos personales, personal del colegio y tenemos una gran necesidad de saber qué hacen nuestros colegas en todos los países, de intercambiar información, no solo porque esto nos sirve para seguir y continuar y saber que no estamos equivocándonos a aquello que hacemos, y también porque aprendiendo unos de otros, nosotros queremos evitar repetir los errores que se siguen repitiendo en nuestros países, lamentablemente. Yo soy la presidenta del Comité de Igualdad de Oportunidades del Sindicato Europeo de Educación, hago este rol, ocupo este rol desde ya hace varios años, y el comité que yo presido es un comité de expertos que proviene de 51 países europeos, más allá de la Unión Europea, y la Organización Europea de Educación representa a más de 11 millones de trabajadores en estos 51 países. Es una institución, por tanto, muy grande en Europa. Se sucedieron dos crisis económicas sin ninguna solución, que provocaron el retorno de movimientos populistas de distintas naturalezas, pero con una propensión de limitar el derecho de expresión. Hablo de Hungría, de los partidos de extrema derecha, que se encuentran en todos los países de la Unión Europea. La Turquía, Bielorrusa, que no están en la Unión, pero que están geográficamente, forman parte del continente europeo. Detrás de la fundamentación y de la defensa de derechos nacionales de presuntas tradiciones culturales, se quieren eliminar las ideas distintas, estigmatizadas como peligrosas para el Estado. Entonces, este es el primer ambiente que hay neutralizar, porque es grave el influjo que nosotros tenemos como educadores sobre individuos y conscientes de nuestras fuerzas, sabiendo que nosotros podemos ejercer un rol importante. Las organizaciones sindicales que forman parte del CL y de la Internacional de Educación, a la cual apartiene vuestro sindicato argentino, como otros sindicatos que dan vueltas por el mundo, que nosotros tratamos de llevar a través del instrumento de la solidaridad, pero también del intercambio de informaciones, que es fundamental un soporte y una ayuda a las poblaciones, a los ciudadanos, a los cuales se les quita este derecho de expresión, a los cuales se les quita este derecho de expresión. Les doy un ejemplo donde el sindicato europeo fue muy activo para soportar al sindicato en Turquía, que fueron víctimas de la represión, y varios de estos colegas tuvieron que huir, otros también eran en la cárcel, y entonces ven la represión que se dan en distintos países, y en el mundo muchos, varios de estos colegas turcos, se tuvieron que refugiar en otros países europeos, y se tuvieron que reconstruir una vida de cero, incluyendo el hecho de que se les reconociera su rol de docentes en otros sistemas. Hemos condenado con firmeza la semana pasada, y también ha sido una gran tomada de posición frente a Bielorrusia. Como ven, las situaciones se repiten, siguen. A nosotros colaboramos constantemente con instituciones europeas que se ocupan de derechos fundamentales, con la Agencia de Derechos Fundamentales, y con el Consejo de Europa. El mismo Consejo de Europa que algunos días atrás publicó un informe con el Estado de la Democracia en Europa. El Consejo de Europa que reúne 47 europeos y países que han firmado convenciones para defender derechos de defensa de la democracia, y que algunos días atrás nos contaron que la democracia está en peligro, está en peligro en Europa, porque estamos volviendo hacia atrás, retrocediendo, porque la libertad de expresión, la libertad de la prensa, está limitada en distintos países de Europa. Y la misma libertad de asociación, aquella que en Italia está tutelada, defendida por nuestra Constitución, y que se refiere a nosotros sindicatos como primeros, y es puesta en discusión. Aquello que nosotros queremos hacer, y lo digo brevemente, porque también las intérpretes a las cuales yo les agradezco, porque se han extendido en sus tiempos, lo que nosotros seguimos haciendo, y que queremos seguir haciendo, es no solo hacer presión sobre decisiones políticas, y organizar manifestaciones, sino hacer lo que ustedes hicieron en Argentina, respecto también a la cuestión de los desaparecidos, recoger y difundir informaciones, y que la información distinta de aquella que los gobiernos quieren, quieren acreditar, una información que sirve para justificar actos, que nos sirva para justificar actos, y justificables, una información, en cambio, que haga, que contraataque estas tendencias regresivas de la política en Europa. Esto es el rol del sindicato. El rol del sindicato internacional es aquel de compartir estas informaciones, y ayudarlos, no solamente a entender las realidades distintas, las personas que nos vemos, sino también de colaborar a nivel internacional, porque estos derechos sean respetados, porque como alguien dijo, el derecho no es del individuo, el derecho una vez que es garantizado es de toda la comunidad, y nosotros nos sentimos una comunidad global, nosotros, los del sindicato, del sindicato, de la escuela, y es por esto que yo espero que este webinar haya sido interesante y constructivo para todos, que haya, que sea el inicio de relaciones secundas entre nosotros, porque el intercambio de información es la única arma contra la ignorancia y contra la propaganda. Entonces, nosotros nos comprometemos a dar las informaciones apropiadas, justas en casa, a nivel nacional, pero también nos comprometemos a compartirlas con los compañeros de todo el mundo, de toda Europa, donde ya es más fácil, pero ya es instrumento tecnológico que nos permite, pero también, de compartirla con los sindicatos de todo el mundo. agradezco a todos los expositores, a todos los que llegaron hasta aquí, a partir de la secretaria confederada Ivana Veronese, que estuvo con nosotros, que es muy activa. Agradezco a todos los colegas de CETERA que han estado aquí con nosotros, agradezco a los moderadores, Eduardo y Patricia, que nos han ayudado a desarrollar este webinar de manera ordenada hasta el final, y de nuevo, muchas gracias, un profundo agradecimiento a nuestras intérpretes que nos han ayudado a entendernos, y espero volvernos a ver pronto. Gracias, Rosela, podemos abrir los micrófonos, saludarnos entre todos, un gran aplauso por este evento, y seguimos. Gracias. 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 Hermanos, hermanos, gracias. Gracias. Un abrazo grande y gracias a todos. Gracias. 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 Gracias, compañeros. Fuerza, compañeros. Gracias. Heinoso. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo, Rogelio, desde Mendoza. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo. A presto. espero devolver en Argentina gracias a todos gracias a todos abrazo